Hoy se inició la vacunación de los adultos mayores. Se espera vacunar más de 80.000 adultos mayores en toda la provincia. El primer trabajo se realiza en las personas en las residencias, geriátricos, hogares, a los adultos mayores protegiendo. Se espera vacunar más de 250 personas que se encuentran en esta situación. Siempre es prioritaria la vacunación de ellos y también de sus cuidadores y el personal de salud que los asiste.